La veracidad de la noticia hoy en día es sumamente importante porque sabemos que detrás de los periodistas, de los reporteros, hay un jefe, hay un director que está encima de ellos presionando por obtener ese material y que sabemos que en la radio también los minutos son muy valiosos y yo pienso que no se hace una reflexión, que muchas veces hacemos tan rápido la noticia que no da tiempo a pararse a reflexionar o a investigar el trasfondo de esa noticia, sobre todo si se trata de una noticia generada por un extranjero. Gracias por ver el video.